Un paso doble tengo cada vez que cantarte, una letrilla que siga en este compás. Desde aquel día calle que me enamoraste, no había manera de dar un paso pa' atrás. Sale la tele. Sale la tele, nota que toman los perros, le dice sí y el perro va a ser muerto. En su trabajo él parece un tío duro, pensé, él es la solución pa' mi futuro. Lo contraté y él llegó sin apuro, y con el precio me la metí a mi seguro. Y consiguió que el animal no me huyera más, ni que se memeara en el sofá. Logró que la pudiera yo por fin la amar, logró que cagara en el mismo sitio. Lograr sin la correa darle un paseo, si no lo veo, yo no lo creo. Él consiguió tan bien que ahora no me muerda, y gracias a ella puedo tener en casa suerte a mi suegra. Yo soy el gran paolo y me gusta decorar por las mañanas, decorar, por la tarde, decorar, por la noche, decorar. Pero lo que me gusta más, las galeras decorar. Están haciendo unas muñecas japonesas, que para el sexo son casi perfectas. Son tan reales que al contacto se es igual que en la piel, no tienen nada que ver con las de antes. Esas muñecas tan despampanantes, yo tuve una y la pinchaba cada instante. Son tan reales que te crees que tienes un bombón, y encima ya solita lo haces todo. Te acercas más otra a la perfección, que a esas muñecas no hay quien trajarte. Tengo un buen amigo que la ha comprado, pero está pobre, desesperado. Fíjate tú, si a ella es a posar en esmerado, que un día se le cayó y por malos tratos la ha denunciado. Yo soy el gran paolo y me gusta decorar por las mañanas, decorar, por la tarde, decorar, por la noche, decorar. Pero lo que me gusta más, las galeras decorar. Cuando yo voy a alguna casa y la decoro, llevo mi bolso igual que el posoro. Cuando yo entro en una casa millonaria, ya ves, me fijo si ella es estrafalaria. Me fijo en cosas más complementarias, y yo además me fijo en su cuenta bancaria. También me fijo en los colores y la combinación, me fijo mucho en la distribución. Y miro si las figuritas de diadrón son de calidad o son de rosito. Nunca me gustaron que yo vi mirando, pero ahora mismo me estoy fijando. Y a mí me gusta esta muchacha y no te engaño, pero no vayas a falarte que yo también yo te asiento a baño. Yo soy el gran paolo y me gusta decorar por las mañanas, decorar, por la tarde, decorar, por las noches, decorar. Pero lo que me gusta más, las galeras decorar. Ahora va a hacer el servillo, no, que es muy fácil el servillo. El servillo es muy fácil, estamos cansados. Vamos a hacer el servillo, ¿no? Una presentación, ¿qué querés? Una presentación, vamos allá. Bueno, vale. Pero termina acá, ¿no? No, 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 no. Termina, no te manejan. Vamos a hacer el servillo, Juan. Pa, 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 pa. Aquí está el tío, decorador, de lo famoso, soy el mejor. Cuando algún tieso me llama a mí, le pago un taxi para el Eloy Melín. Yo soy el gran Pablo, amante de la moda y de la visa oro, dos días yo me decoro. Y para dormir escucho un poco un ríe de coro, decoro en la casa del Belén Esterón. Le partí un tabique que tenía de medianera, vino Ortega Cano con la pata coja. Le enseñé colores y el quería el río, yo soy el gran Pablo, amante de la moda y de la visa oro. Tengo grandes ideas, pero en mi casa tengo los muebles del Ikea. Al cantante José Lito, el pequeño ruiseñor, le he pedido los muebles de la casa de Pinipón. Con el Marín Canales, es otro de mis clientes, fuimos a la playa para comer y tú ya me entiendes. Yo soy el gran Pablo, amante de la moda y de la visa oro, dos días yo me decoro. Y dado mi discusión un poco un ríe de coro, yo tengo superpoderes y veo colores que solo ven las mujeres. Esa mujer, el blanco roto, el berenjero, el fuccia, el añil o el canela. Desde Siquitito es un don especial y ahora un ejemplo te voy a enseñar. Tú ves amarillo, amarillo, yo te digo por aquí, eso es color mostaza con un toque de marfín. Yo soy el gran Pablo, amante de la moda y de la visa oro, dos días yo me decoro. Y pa' dormir de cusión un poco un ríe de coro. Yo soy el gran Pablo, amante de la moda y de la visa oro. Tengo grandes ideas, pero en mi casa tengo los vuelos de Ikea. Bueno, señores. Ahora el aparato. ¿Quién es? Cristiano Ronaldo. ¿Cristiano Ronaldo? ¡Me da algo! Mi prima Shally se me ha vuelto depresiva Porque su vida se fue a la deriva Hace ya más de nueve meses la dejó Juan Ramón No sabe cómo, dónde y por qué ha sido En internet se ha buscado el lío No fue una tía, se ha alargado con un tío Mi prima siempre fue muy gorda y ahora muy delga La pobre que la ha pasado fatal A dieta toda la vida tuvo condena Ahora a tres horas se va de Plini Ella se ha transformado en un pibonazo Con ese pecho y ese culazo Dice que ya no hace más dieta la ciguilla Antes comía muy poco y ahora se come todo lo que pilla Yo soy el gran paolo y me gusta decorar Por las mañanas ¡Decorar! Por la tarde ¡Decorar! Por la noche ¡Decorar! Pero lo que me gusta más ¡Decorar! 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 Por fin Rajoy Por fin Rajoy El lengua trapo el presidente Ya dijo que va a quitar todos los puentes Esa medida no es urgente Pero la va a aplicar Y a mí seguramente que me toca Y la parienta se me ha vuelto loca Quiere quitarse hasta el puente de la boca Esa medida de Rajoy nos afectará Menos semana santa y navidad El puente de diciembre nunca volverá Tampoco el de octubre ni el del trabajo Pierdo Puente del día de Andalucía No habrá ni puente de la bahía Mi primo dice que todo eso es un apaño Y el hijo de la gran puta lleva de puente catorce años Yo soy el gran paolo y me gusta decorar Por las mañanas ¡Decorar! Por la tarde ¡Decorar! Por la noche ¡Decorar! Pero lo que me gusta más Las galeras decorar ¡Ay, pito, pito! ¡Al hospital! ¡Al hospital! Al hospital fue mi parienta el otro día Tenía que hacerse una citología Para curarse una infección le recetó el doctor Un tratamiento que es una ruina Un par de óvulos pa' la vagina Y una pastilla que parece una cordina Y mi dolor de una no se va y seguí Bocó Se puso la cordina en su favor Llegaba yo sano, se colocó Bocó Y le metí caña Tú ya me entiendes Luego Mientras que uno más empujaba Una pumita Ella soltaba Esa va a fumar Por eso hace mis dolores Y aquello no era un sozo Es donde limpio los caracoles Yo soy el gran paolo Y me gusta decorar Por las mañanas ¡Decorar! Por la tarde ¡Decorar! Por la noche ¡Decorar! Pero lo que me gusta más ¡Vamos chupa! Las galeras ¡Decorar! 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 Por las mañanas ¡Decorar! Por la tarde ¡Decorar! Por la noche ¡Decorar! Pero lo que me gusta más ¡Vamos chupa! Las galeras ¡Decorar! ¡Vamos! ¡Gracias! Mi cliente es el que compra en el piojito, quien sale en bata en la calle para pasear a su perrito. Por mucho que tú lo intentes y aunque sea buena gente no puede ser bien temido. Si solo tienes un cose y pa' colmo es un clio. Si puede ser mi cliente es quien compra no sé gabanas, quien saca perros tacones y un piado pa' la caca, quien tiene un barco en Marbella. Un dos Mercedes y un Ferrari, quien se va de barneario, quien contrata a su pernani pa' que le cuide el canario, si puede ser cliente mío. Si un tangarín en el Facebook te tiene como amigo. Pero si no tiene barco ni comprando se gabanas, ni tiene un pedazo cose en la puerta de tu casa, si nunca ha ido a Marbella ni conoce un barneario. Picha mía, no te agobies, si no eres millonario, ¿qué podrás ser cliente mío? Cuando falete, sé como un yogur biu. Hace unos meses un trabajito me salió para no decorar una boda. Era la novia una pija pericul y así ella me explicó. Quería un arco en la entrada, como en la boda americana, cubetería de plata y también perfumes de Chanel. Centro de flores de una tienda en Nueva York, hecho por Cristian Dior. Mantele de Versace, copa grabada con sus iniciales, quería que todo el menaje combinara con su traje. Un cristal de Swarovski, que pija, paga en un coste, otro día vino el novio y en otra le dijo así. A mí me da igual, malicona, mientras no falte el carro. Nadie contó la relación entre la historia y la decoración. Decorador ha tenido la historia desde que el hombre tiene memoria. Mi profesión comenzó en Altamira, cuando un gorila pintó el salón, el primer hombre que hizo algo fashion. Fue en Tutankamón, cuando borrachó, dijo yo quiero una tumba muy grande. Y los esclavos acordaron veinte años de su puñetera madre. Nadie contó la relación entre la historia y la decoración. El mundo clásico tuvo además, decoradores de lujo en la moda. A España vino un romano a fundar, la nueva tienda de Punto Román. El mundo griego es mi favorito, no hay nada mejor en la decoración. Hacer un griego pa' mí es lo primero, que un griego tapa con los agujeros. Nadie contó la relación entre la historia y la decoración. Pero de todo, tú eres más maricón. ¡Maricón! ¡Vámonos! ¡Bravo, bravo! Bien pagado, clink, 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 clink. Me llaman el bien pagado, porque un pastón te cobré, por un barrón desconchado. Y un gran reloj de pared, bien pagado, bien pagado. Y en el sí, yo lo he comprado, bien pagado. Si pudiera decorarte, todo el año te pondría, el color y la alegría, que tiene mi carnaval. Que la pena viene en solas, y el tiempo escapa de las manos, y al cantar decoramos, rato de felicidad. Ya llegó febrero, vamos a la calle, olvidar lo serio, toca disfrutar. Vente compajoros, te decoraremos, tanto por delante, como por detrás. Ya llegó febrero, vamos a la calle, olvidar lo serio, toca disfrutar. Vente compajoros, te decoraremos, tanto por delante, como por detrás. Ya llegó febrero, 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 vamos a la calle, olvidar lo serio, toca disfrutar. Vente compajoros, te decoraremos, tanto por delante, como por detrás. Vamos a disfrutar, el decorador se va. Vente compajoros, entonces, ya activo고요. Vente con un incertado. Vamos a disfrutar, que viene con la calle. Vente compa, si usted puede sentirlo era preferible. Vente compajoros por delante, como por detrás. Gracias.